Derechito al vicio, somos RCCIN y en esta ocasión especial vamos a estar jugando unas partidas de Pokémon online antes de que se transforme en otra versión de Pokémon que no conozcamos antes de que arranquemos de cero con nuestro nuevo deck vamos a usar nuestro deck de Gardevoir, vamos a tratar de completar las jueces diarias para poder destrabar sobrecitos y al final de este video, al final de esta jornada, abriremos todos esos sobres a ver qué tipo de rarezas nos saldrán así que vayámonos derechito al vicio, prepárate unos mates, un squeak, algo fresco para esta jornada calurosa y vayamos partida por partida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.